I'm already high enough You got me, you got me good I'm already high enough Salimos de noche, sonamos los coches La moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui para monte Hasta el otro día, ah Antes no entendía en el call Salimos de noche, sonamos los coches